Buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Nuevo Casas Grandes con el secretario del ayuntamiento, el licenciado Gustavo Nevares Quintana. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. Licenciado, para preguntar acerca de este tema que se ha planteado bastante en cuanto a lo que es la conclusión de los contratos de diversos trabajadores del municipio, que bueno que vaya que terminaron este día último, que hay cierta polémica ahí con la cuestión de que se manejan algunos despidos. Sí, bien. Bueno, gracias primariamente por esta oportunidad de estar aquí con ustedes, externar esta situación que efectivamente, como lo has comentado, no hubo despidos aquí en esta presidencia. Lo que hubo fue el 31 de diciembre terminaciones de contrato de trabajo por tiempo determinado que precisamente vencían el día último del año y que fueron renovados unos poquitos días antes de entrar nosotros como administración. El cúmulo de estos contratos está en el Departamento de Servicios Públicos Municipales, en el Departamento de Seguridad Pública. En el Departamento de Tránsito no es tanto, nada más hubo por ahí una terminación de un contrato que se refiere a una persona que fungía en intendencia y en relación a los oficiales de realidad, bueno, se queda como está. En Seguridad Pública también no, en relación a las personas que se les terminó el contrato, a los policías, va a haber renovaciones de contrato porque sabemos que son oficiales que ya tienen academia, que están preparados y capacitados para estar fungiendo como policías en seguridad pública, bueno, pues tendrán que ser recontratados en un nuevo esquema y a lo mejor uno o dos que no va a poder ser así de esa manera, ¿verdad? En el Departamento de Servicios Públicos Municipales, en donde también el cúmulo de contratos fueron terminados, hubo renovaciones también en cuanto al personal y también dos o tres plazas que ya no se pudieron renovar. Te estoy hablando, Anita, de aproximadamente entre el 85 y el 90% de los contratos fueron renovados y el resto no, se está adelgazando la nómina. Entonces, ¿no hay un despido masivo, por llamarlo así, de empleados por parte del Gobierno Municipal? No, de ninguna manera. El Presidente Municipal está pendiente de, bueno, de cuidar el personal y está muy contento con la eficiencia con la que se está manejando en todos los departamentos y tan así, bueno, pues que al terminar los contratos laborales que tiene el personal, que ni siquiera nosotros hicimos esos contratos que fueron realizados en la administración anterior y que inclusive, Anita, te puedo decir que fueron contratos de administraciones anteriores. Te estoy hablando de hace seis años o nueve años y que reiteradamente han sido contratados esas mismas personas. Desconocemos el motivo por qué no están en la nómina, por qué no están como sindicalizados o como personal de confianza. Y reiteradamente a este personal se le ha venido renovando su contrato. Desconocemos la razón por la cual se ha hecho eso, pero sin embargo, cuando entramos nosotros, ellos estaban en ese esquema de contrato. Bueno, nos corresponde a nosotros ya sea renovarlo o darlo por terminado y de ninguna manera son despidos, ni mucho menos. Gustavo, en otro tema, en el próximo día 20 se acercan los primeros 100 días del gobierno municipal. ¿Prepara algo el municipio para dar a conocer el trabajo realizado durante este periodo? Sí, es correcto. Mira, los primeros 100 días han sido de mucho trabajo para todos los departamentos que conforman esta administración. El presidente municipal se ha preocupado mucho, te repito, por adelgazar lo que es la nómina, por tener esos ahorros que se están dando ahorita, pues para la adquisición de equipo para seguridad pública, de transporte, de vehículos y diferentes cuestiones que nos estaban faltando en algunos departamentos, en obras públicas, en desarrollo urbano. El día 20 de enero, por ahí van a recibir ustedes la invitación, va a dar el presidente municipal el informe de los primeros 100 días que hemos hecho, que hemos ahorrado, que hemos adquirido con esos ahorros y precisamente, bueno, pues ustedes se van a dar cuenta en ese momento. En relación al ejercicio fiscal 2014, que bueno, que ya inicia esta administración con un nuevo presupuesto, ¿ya se tiene, este, si se dio la aceptación en cuanto al programa del subsemo? No, estamos trabajando con ello. Fíjate que tenemos el contacto en la Secretaría de Seguridad Pública Nacional para nosotros reunir todos los requisitos para poder participar en el subsemo y que nos llegue el recurso y que todo este recurso sea aplicado a seguridad pública, tránsito, bomberos, que forman parte de este programa del subsemo. Vamos nosotros a estar preocupados y atendiendo al 100% los requisitos para nosotros integrar un expediente y hacer el procedimiento necesario para obtener ese recurso. Es muy importante, tú sabes que, bueno, el año pasado no lo tuvimos, el año antepasado, que fue el 2011 hubo un remanente del 2009, por ahí, tengo entendido. Bueno, nosotros estamos preocupados por tener este recurso que sea aplicado a donde debe aplicarse, que es la Dirección de Seguridad Pública Municipal y que nuestros agentes, bueno, pues estén más equipados y que puedan atender lo que es prevención, que es su competencia. Gustavo, ¿algo que deseas agregar para la comunidad de Nuevo Casa Grande y la región? Bueno, pues nada más decirles que este gobierno municipal estamos más cerca de la gente que tenga la confianza de apoyarse en un servidor, en el mismo presidente municipal, o ya sean los funcionarios, directores de departamento, para atender cualquier problemática que se pueda ventilar. Decirle también que tenemos comité de vecinos en toda la ciudad, que se van a estar renovando ahora en los próximos días para poder atender más de cerca a esas colonias, a esas comunidades rurales, la zona urbana también, y decirles que se acerquen a su presidente, a su representante vecinal, para que por conducto de él nos hagan llegar las quejas y nosotros canalizarlas o encuadrarlas en algún departamento, depende de la problemática que se dé, si es alumbrado público, si es limpieza de parques, si es una problemática en cuanto a seguridad pública, mandalismo, delincuencia, bueno, nosotros apoyarnos con esos representantes vecinales y poder apoyarlos en ese sentido. Muchas gracias. Gracias.